Tengo el honor de presentar a Marilén Cerna. Marilén Cerna es líder campesina del Departamento del Cauca, vocera del Congreso de los Pueblos de la Comisión Política de la Minga Social y Comunitaria. Bienvenida, Marilén. El micrófono es tuyo. Bueno, buenos días para todos y todas. Gracias por la invitación. Para mí es una oportunidad muy bonita poder estar en este espacio, poder compartir algunas reflexiones que venimos haciendo desde hace muchísimos años sobre el tema de la paz. Bueno, yo soy una líder campesina y hago parte de un movimiento de Pérez, de base, el de Cajibío. Pues quería como compartir algunas reflexiones que hemos hecho desde hace bastante tiempo en el tema de paz. La paz ha sido uno de los temas que históricamente ha estado nuestra lucha comunitaria, nuestra lucha articulada planal. El Cauca, pues, se ha declarado un territorio de paz. Se han hecho muchísimos esfuerzos, iniciativas, ejercicios para que eso de constituir en el Cauca un territorio de paz vaya siendo una realidad, aunque vemos hoy que es una realidad bastante difícil, porque justamente esa construcción de paz, justamente esa motivación para que la paz, pues, se vuelve una amenaza, se vuelve un incentivo para golpear y para estigmatizar. Yo creo que siempre, desde que yo recuerdo nuestras movilizaciones, o sea, el tema de movilizaciones es un aspecto fuerte en nuestra organizativa, siempre el tema de la solución política, el conflicto armado ha estado presente. siempre en nuestras movilizaciones, en la Minga 8, en todos los escenarios de articulación, la solución política con el conflicto social y armado que vive en Colombia ha sido un punto fundamental, ¿cierto? Entonces, siempre ha estado ahí, no solamente el planteamiento político, sino también algunas propuestas y algunas ideas de cómo podríamos ir avanzando hacia eso. Y obviamente que el tema de la negociación el tema del diálogo con los sectores que se han levantado en armas, que entendemos que se han levantado en armas por muchas causas sociales, económicas, políticas que circundan el modelo en Colombia. La situación en Colombia ha hecho que hayan múltiples formas de expresión, de lucha, de resistencia y de deseo de una transformación de esta realidad. Creo que levantarse en armas hace parte de las formas de manifestación de esa inconformidad. Algunos lo compartimos, otros no lo compartimos, pero es una realidad que en Colombia han habido actores armados, ¿sí? Porque hay una realidad que se necesita ser transformada. Hacemos desde la organización comunitaria, desde la organización, desde la movilización, desde la negociación, incluso con el gobierno, y otros lo hacen diferente. Lo que pasa es que eso, digamos, las afectaciones sobre el territorio son afectaciones fuertes, ¿sí? Entonces, bueno, eso de solicitarle siempre en nuestros pliegos de peticiones, en nuestras negociaciones con el gobierno, esa salida y esa negociación en su momento con las FARC, en el momento con el ELN, ya anteriormente, pues, con negociaciones que han habido con las regiones donde Cauca, pues, ha estado muy presente, ¿cierto? Todo el tema del Quintin Lama, el M-19, bueno, PL, son guerrillas que han estado presentes en Cauca, en los principios, en nuestros territorios, para oír de manera directa la presidencia de los actores armados en nuestro territorio, ¿cierto? entonces, ese siempre hablar de la necesidad de una negociación, una salida política a una situación que si bien se manifiesta a través de un formado, su origen es político y por lo tanto, las salidas son las salidas. por eso para nosotros y nosotras cuando se firma el acuerdo de paz es un momento muy importante, ¿sí? Decir que siempre en nuestros pliegos, siempre nuestra exigencia estuvo una salida política, una negociación y cuando se desarrolló el proceso de negociación, por ejemplo, en La Habana, siempre siempre nos pronunciamos, siempre hicimos muchos esfuerzos para que ese proceso de negociación se mantuviera y avanzara, ¿cierto? que se constituía para nosotros una gran esperanza y no tanto en el sentido de la dejación de las armas, vamos a hacer un acto armado de desarme, sino que entendíamos que el proceso de paz era la oportunidad de discutir temas que son centrales para eso, temas como la tierra, la territorialidad, temas como derechos de las víctimas, derechos de las mujeres, todas estas situaciones que como ya dije antes son las que han generado este conflicto armado. Creo que todos y todas entendemos que hay una voluntad política del gobierno para discutir estos temas, de hecho, pues se dijo claramente hay temas que no vamos a discutir, sin embargo, si vemos el acuerdo de paz, pues hay temas muy importantes que ahí se abordan, ¿sí? Y que por eso es tan insistente nuestro proceso en insistir que se implemente y se cumpla de manera integral el acuerdo de paz, porque hay componentes que son fundamentales para la vida y para ir transformando la situación que viven nuestras comunidades, ¿cierto? por eso es importante decir que nosotros hoy seguimos insistiendo, la minga, por ejemplo, uno de los temas centrales que estamos moviendo en este momento fue el tema paz, cuatro temas que estamos en esta minga, pues uno de los temas era el tema en el tema de las mujeres que hemos estado presentes toda la vida en el sujeto político, nos cuesta, nos ha costado periodo, ¿cierto? en que nos toca escuchar más qué es lo que piensan, escuchar más qué es lo que ponen, cómo esas diversidades sexuales se piensan como se sueñan un país incluyente, un país respetuoso de la necesidad, un país respetuoso de la violencia y creo que mismos movimientos sociales hemos tenido que hacer ese cambio, mismos movimientos sociales como parar un momento y decir es una realidad debemos respetar y reconocer, debemos hacer parte y ayudar a poner ese hombro para que esa lucha sea una lucha también alcanzable porque hay muchas más dificultades hay mucha más exclusión hay mucho más señalamiento agresión diversidades sexuales y por lo tanto el acompañamiento y el apoyo deben ser mucho más se enfrentan a una realidad en ese sentido pues desde los distintos espacios hemos hecho como ese camino de poder entender este tema de las diversidades sexuales como también el pueblo negro el pueblo indígena cierto campesinado nosotros que somos digamos un sujeto político que no está reconocido en la constitución para nosotros como campesinos y campesinas pues estamos en un contexto supremamente difícil porque no estamos reconocidos por la constitución y somos fundamente marginados incluso en el marco del modelo social ahí nos toca hacer fuerza y nos toca decir mira aquí estamos somos campesinos campesinas es cierto no tenemos un recibimiento de la constitución colombiana pero somos sujetos de derechos tenemos una autonomía tenemos una identidad cultural tenemos una economía tenemos formas organizativas tenemos una cultura cierto entonces así yo creo que con el tiempo que llevamos un buen tiempo en estas en estas luchas creo que hemos ido encontrando nuevos sujetos políticos en el tema ya de la del acuerdo de paz yo creo que el acuerdo de paz nosotros como ya lo creo que antes también el acuerdo de paz más allá de un ejercicio de desmovilización como lo ve el gobierno tiene un énfasis en que paz es bueno porque se desmoviliza un actor que protesta y un actor que digamos pone en la vida política es una es una contención a todo digamos ese extractivismo que hacer agresivo con la situación entonces para el gobierno es muy fácil decir o pensar que el acuerdo de paz tiene sentido en la medida de la desarme y la reincorporación pero nosotros no lo vemos así vemos el acuerdo de paz con muchos muchos componentes todos ellos muy importantes por ejemplo para nosotros el tema de la reforma rural integral nosotros desde comunidades campesinas pues el tema territorialidad son temas muy complejos son temas que no nos están permitiendo realmente tener una vida digamos este tema de la tierra solamente por ejemplo el reconocimiento de las pequeñas economías de la economía campesina de la economía indígena todo este desconocimiento de pensar que en Colombia lo único que hay es la economía industrial y desconocer que millones de familias viven de la pequeñísima economía de esa economía de subsistencia por eso este tema económico en el asunto de paz para nosotros es fundamental entre otros temas que para nosotros son muy importantes entonces eso el tema de la participación política yo creo que uno de los grandes dificultades problemáticas profundas que tiene Colombia es el tema de la democracia todos los días de nuestra vida sufrimos el impacto de la política estratégica el impacto de la política económica en los territorios nos ha tocado cierto empezar a crear esas pequeñas expresiones de nuevos modelos de economía de nuevos modelos organizativos de nuevos modelos de resistencia de soberanía alimentaria nos ha tocado empezar a construir esos pequeños gérmenes cierto esa semillita de nuevas formas de vivir en el territorio para poder quedarnos en el contrario ya nos hubiéramos tenido que ir todos y todas de nuestro territorio y por eso digamos que nuestra vida colectiva nuestra vida organizativa es fundamental no solamente para exigir las grandes cosas y los cambios en el país sino también para empezar a construir esas nuevas actividades y esas nuevas condiciones sin embargo vemos que todas estas expresiones todas estas formas digamos de resistencia y de lucha pues son constantemente estigmatizadas atacadas perseguidas cierto en el territorio por lo tanto uno ve que realmente no hay una voluntad política de reconocer cierto país de muchos de mucha universidad si ya hablando un poco en el tema de lo de las mujeres nosotras como organización de mujeres hemos sido muy insistentes en la participación en los gobiernos de paz desde el territorio yo sé que gran institucionalidad ya está el sistema de justicia el tema del digamos del tema de la desaparición yo sé que hay una serie de institucionalidad del Consejo Nacional de Paz hay una serie de institucionalidad que tiene que ver con el desarrollo del acuerdo que tiene que ver con escenarios democráticos escenarios de discusión para impulsar que es la situación del acuerdo de paz algunos tenemos acceso a esos escenarios otros tenemos de alguna manera esos son escenarios bastante invisibles para el grueso de la población portugiana pero hablando un poco ya de la situación en el territorio nosotras como mujeres por ejemplo hicimos una agenda de paz hicimos una propuesta sobre los ocho pilares del acuerdo qué significaría para nosotros el plan de vida qué significaría para nosotros salir de una situación digamos de marginación económica lo que hemos constatado es que es muy difícil de entrar a esa situación porque por un lado nos parece que hay procesos bastante engorrosos mucha formación las universidades hay sociedades hay muchísimos muchas cosas que seguramente potencia fortalece los nuevos liderazgos en la paz que seguramente potencian las organizaciones comunitarias las articulaciones y eso es muy importante y a eso les gustamos nosotros compartimos la idea de que el gobierno simula ¿cierto? simula muchísimo la implementación del acuerdo en carretera tal el tramo tal de la vereda tal a la otra pues eso es implementación del acuerdo para nosotros la paz tiene que ver con condiciones de igualdad por ejemplo el tema de la reconciliación hemos reflexionado sobre el tema de la reconciliación hay veces que pensamos que la reconciliación es bueno darnos la mano es hacer un acto político ¿cierto? uno se acerca al otro nos perdonamos lo que pasó para nosotros la reconciliación tiene que ver con eso pero sobre todo tiene que ver con la superación de las grandes brechas económicas que hay en este país no puede haber reconciliación si sigue una pequeña cantidad de población una pequeña migración teniendo unos inmensos privilegios y una inmensa mayoría con descarencias en este país conciliar un país así es muy difícil ¿cierto? entonces por eso ya decimos que realmente se cumpla lo que está escrito pero que a su vez vayamos generando en la sociedad ese espíritu ¿cierto? de equilibrio ese espíritu de diálogo ese espíritu como de ir superando esas grandes diferencias que son las que generaron el compromiso sino esto va a ser un círculo ya se termina una fase empieza uno y además de eso pues lo que estamos viendo hoy en los territorios realmente nosotros no nos esperábamos que el conflicto armado pues se amainara tanto antes teníamos tres actores armados ¿cierto? hay una gran confusión ¿quiénes son quiénes? ¿cierto? otros grupos que se dicen no, no somos los propios los que sí sí somos han generado una presión bastante fuerte por último quisiera ampliar un poquito más desde la minga el tema de paz que fue lo que propusimos bueno el tema de paz ya les dije pues es un tema central más allá pues parar los tiros y parar estas confrontaciones armadas y otras cosas digamos insistir en una implementación integral de la acuerdo de paz yo creo que reconocemos que hay espacios de que hay avances hay pasos importantes pero eso tiene que ser integral eso tiene que ser en distintas capas de la sociedad no es el crecimiento institucional sino también el que llegue a los terrenos por otro lado retomar los diálogos con el ELN yo creo que pues ha habido unos avances hay una agenda hay unos caminos hay un proceso de participación de la sociedad que se empezó y que se se trabajó bastante eventos pasos toda una agenda de la sociedad sobre todo de los movimientos sociales que creemos que eso no se puede dejar verdad y que no se puede sacar y el otro tema que para nosotros es clave en esto de paz es tener los acuerdos con las organizaciones tenemos miles de acuerdos actas compromisos organizaciones que nos han un mes dos veces cinco días etcétera que están incumplidos la gran mayoría decimos que siempre siento muy bajo cierto eso lo hacemos tiempo no decido no volver a firmar sino que insistir en el compas que ya que quisiera mencionar el tema de los acuerdos humanitarios yo creo que las como hoy estamos en un desespero estamos en una situación de aislamiento sanitario planteó el COVID que 10.000 personas 12.000 personas hayamos decidido tomar el camino y caminar hasta Bogotá es una acción desesperada frente a lo que está pasando porque es decir si hay un virus que nos está atacando y que nos puede costar la vida pero hay situaciones mucho más graves mucho más complejas que también nos están costando y lo que no queremos es que esta situación del aislamiento sanitario nos dejen un aislamiento político es decir que nuestra voz se sigue escuchando y para nosotros es fundamental que en medio de esta situación de aislamiento sanitario realmente haya habido la posibilidad de levantar la voz y de marchar hacia Bogotá pues con la desatención del Estado pero bueno un ejercicio que no solamente tenía ese objetivo sino que tenía el objetivo de hablarle al país de hablarle a la comunicación nacional de posicionar el tema de la vida la paz el territorio la democracia por eso nosotros el hecho del presidente no haya salido para los que hemos perdido el esfuerzo porque los motivos de la minga son objetivos mucho más grandes entre ellos llamar a fortalecer la humanización fortalecer todo ese ejercicio es por eso este tema de los acuerdos humanitarios de los pactos de paz que se están haciendo sobre todo en esta región del suroccidente en el Chocó en Tum en Cauca una serie de espacios donde la gente está buscando hacer esos pactos como esos pactos de paz para poder pertenecer en los territorios es muy importante por último decir que pues para las mujeres no es nada para estar en estos escenarios para las mujeres es una lucha triple trabajar cocinar movilizarnos ayudar a todo pero a la vez buscar que estemos en los espacios de educación ustedes miran la composición de la minga la composición pues realmente quedamos bastante invisibilizadas bastante perdidas en ese escenario como si no estuviéramos haciendo lo que estamos teniendo y creo que esto es mucho más más agudo todavía yo dejaría ahí no sé cómo estoy eso sería reflexiones muchas gracias es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!